... No, 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 volvete en serio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, Rubencho! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Van dos! ¡Van dos! ¡Todo bien! ¡Dale, defensa! ¡Salga! ¡Felga, se salga! ¡Salga! ¡Dale, acá! ¡Dale! ¡Solo, solo! ¡Dónde está! ¡Elio! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Qué linda, Ruben! ¡Acho! ¡Strucción! ¡Dale! ¡Las colas! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡AAAAAA!!! ¡Síudoros, eh! ¡Para ayudarle! ¡Bien! 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 ¡Bien con él! ¡Bien con él! ¡Bien siquiera! ¡Bien siquiera! ¡Bien siquiera! Lleguien para el sitio... ¡Bien! ¡Se volvió una bola! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Bien! ¡Aquí tiene un poco! muy fuerte Juan, Juan, Juan alguien quiere jugar a la izquierda Juan está solo, cuando siempre somos 12 tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo tome, tome 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 no pasa nada hay que acercarse lo blanco vamos aguantala aguantala más al medio más al brazo me voy blanco blanco me cortó un poquito mirásela muy rápido voy un poco que se quiere vamos a la izquierda tranquilo vamos a la izquierda vamos a la izquierda vale todo a mí uno a la medio uno a la medio uno a la medio ese eh eh vamos a la izquierda vamos a la izquierda y y y ¡Ey! ¡Tranquilo! Tranquilo, te descansas, se van, se van, se van ¡Andá, andá! ¡Andá, andá! ¡Bien! ¡Ese laste de velocidad no lo viene en pedo! ¡Se mato por dentro! ¡Buena, buena, buena! ¡Ale, tirala adelante! ¡Tirala, dale! ¡Tirala, mira! ¡Se mato un presión! ¡Está solo! ¡Está solo se dice! ¡Solo, date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Para tal, rápido! ¡Come on! ¡Ven! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, cerrate! ¡Dale, cerrate! ¡Atrás, atrás! ¡Mira! ¡Mira! ¡Fía las patas! ¡Mira! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Suéltame, pese! ¡Mira, pese! ¡Mira! ¡Mira, pese! ¡Mira, pese! ¡Dale, pese! ¡Dale, pese! ¡Lleva! 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 ¡Dale, perseguí los dos! ¡Ahí! ¡Ahí es! ¡Vamos! ¡Anda Tommy! ¡Anda! ¡Anda! ¡Llevátelo Tommy! ¡Tommy! ¡Llevátelo! ¡Llevátelo! ¡Otro lo puedes llevar! ¡Muy buena bola Tommy! ¡Llevátelo! ¡Llevátelo! ¡Y la daquita! ¡Llevátelo! ¡Llevátelo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Salte! ¡Vamos! ¡Llevátelo muy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Guarda atrás! ¡Guarda atrás! ¡Sácalo Tommy! ¡Vamos! ...son 12 y 12. ¡Bien paso! ¡Bien paso! ¡La pasada se guarda eh! ¿Qué haces? ¡No se pasa! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Sí, pero no su patina aquí, eh. ¡Muy bien! ¿Estamos cambiando? ¡Apardón! ¡Vamos, vamos! No, 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 no salió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí con Helio, hace Helio Siena para estar debajo Más derecha Vení en medio ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, dale. ¡Vamos! ¡Tommy! ¡Anda Tommy! ¡Ya te aguanto! ¡Ya aguanto Tommy! ¡Ya aguanto Tommy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Liak! ¡Está en el medio! ¡Bien! ¡Estuvo buena! ¡Estuvo buena! ¡Estuvo buena! ¡Solo! 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 ¡Eh! 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 ¡Estamos con ellos! ¡Liak! ¡Estamos con ellos! ¡Ponese! ¡Ponese! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! 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 ¡Bien! ¡No le esperen! ¡No le esperen! ¡Que si no lo sacan ellos! Muy bien, Pancho! ¡Faite! ¡Ey! ¡Aquí, ahí! ¡Ya caí! ¡Bien! ¡Vente, vente! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Aquí, ahí! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Llega! ¡Llega! ¡Alquí, alquí! ¡Alquí, alquí! ¡Alquí, alquí! ¡Con la vuelta, a la vuelta! ¡A la mitad! ¡A la mitad! ¡Sigo, eh! ¡Sigo! ¡Llega! ¡Se fue de boca ese! ¡Correa! ¡No seguía! ¡Pedió otro, Pancho! ¡Pedió atrás! ¡Llega! ¡Llega! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ese! ¡Ese! ¡Solteate! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Yayo! ¡Ahí! 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 ¡Alquí, alquí! ¡Habla, alquí! ¡Habla, alquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Punta! ¡Buena, Juan! ¡Pedió! 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 ¡Estamos muy apurados! ¡Levanté la cabeza! ¡Ojo atrás! ¡Pedió a la izquierda! ¡Pedió! 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 ¡Feranya! ¡Pedió, Julio! ¡Pedió, Julio! ¡Feranya! ¡Pedió! ¡Se inspiraron! ¡Feranya de un equipo! ¡Pedió por terceros! ¡Gracias! ¡Gracias a los que te digan! ¡Excelente! ¡Belujas! ¡Es fácil! ¡Comelio! ¡Tankilo a los pies! ¡Trae, trae, te intermarcan! ¡Venga! ¿Dónde está José? ¿Apretá? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Ey! ¡Juan! 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 ¡Te dé tiempo a pensar! ¡Ahora dámela! ¡Sí! 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 ¡Bien! 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 ¡Estaba bueno! ¡Atrás! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! Espirnos, Firamde, le perdemo... Ya hay hora... ¡Ay! ¡Vamos! ¿Cómo que lo corren, boludo? ¿Dónde está? ¿Está? 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 Dale, dale, dale. ¡Déjalo, dale! ¡Déjalo! 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 ¡Dos pelos! ¡Déjalo! 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 ¡Bien! ¡Entra ahí la mitad fuera abajo! ¡Ese! 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 ¡Pablo! ¡Ese! ¡Bien! ¡Bien! ¡Marcas! ¡Marcas! ¡Sí, creo que sí! ¡Déjalo! 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 ¡La mitad! ¡La mitad! ¡Ese! ¡No vale! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Bien! ¡Déjalo! 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 ¡No! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Bien! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Eh! 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 ¡Toda! ¡Toda! ¡Ay Dios! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Fuerzo! ¡Charlie! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Bien! ¡Bien! ¡ birrazo! ¡Bien! 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 ¡Las bolias atrás! ¡Atras! ¡Bien! ¡Bien! Muestra, belas. Blanco. ¿Cómo es? Azul, Azul es que es blanco. ¡Vamos, Azul es que es blanco! ¡Vamos, Azul es que es blanco! ¡Se vi! ¡Force! ¡Vamos, Pablo! ¡Está dando un Pablo! ¡Todo el derecho, ¿eh? ¡Las bolas! El azul, el blanco El azul, el blanco Nos saca el bolsillo ¡Ajá! Vení, vení ¡Corre, corre! ¡Se va! ¡Felicido, la defensa! ¡Bien, Tommy! ¡Tienes que atrajar un ratito! ¡Por uno, por uno! ¡Cuatro, tres! ¡Ah! Ahí compensamos, ahí compensamos ya. Ahí compensamos con la pegada de Juárez. No hay descanso, boludo. No hay descanso, Trujada. ¿Cuánto tiempo va? Falta 38. Falta 30. Falta 30. Falta 30. No, 12, 12. Le date en el área, vos. Andá para arriba, andá para arriba. Ahí el guante. Dale que no hay alquero ahora. La mitad, vamos. Te ayudo, mire, mire, mire. Hay uno, uno que nos llegue. Está solo, está solo. Está solo. Está solo. Tranquilo, mire. ¡Volvete! 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 La mitad. De aquí atrás. Bien, Maldonado. Tiene la pizale, ahí yo. Tiene elio bien. ¡Volvete! Atrás, atrás, atrás. ¡Volvete! Atrás, atrás. ¡Volvete! La pierna, no la pierdo. Bien, bien, bien. ¡Volvete! 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 ¡Hay que correr! ¡Si quieres! ¡Si quieres! ¡Solo! 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 ¡Está solo! ¡Diego! ¡Me quedo acá Diego! ¡Listo! ¡Dale! ¡Dios! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Tranquilo acá! ¡Dale Diego! ¡Dale Diego! ¡Dale! ¡Dale! ¡Atrás! 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 ¡Tirámosla! ¡Guarda atrás! ¡Llega! ¡Llega! ¡Qué va a pasar! ¡Está eslo Juan! ¡Está eslo! ¡Está eslo! ¡Está! ¡Está eslo! ¡Está eslo! ¡Está eslo! ¡Bien! ¡Muchas aquí! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.